¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar el martillo de Thor, el martillo mamalón que tanto me habían pedido. Bueno, no sé si me lo habían pedido, pero yo prefiero esto que los vasos, aunque aún así quiero comprar dos vasos, aunque sea el de Hulk y el de Thor. Porque lantas se ven muy chingones, así que vamos a hacer el pequeño unboxing de este desmadre. Vamos a darle murros. ¡A la mierda! Está muy duro este pedo. De hecho no te lo venden así, o sea, ya te lo venden con todo y palomitas, pero mi papá lo pidió así para que yo pudiera hacer el unboxing. Vamos a sacar este pedo. Huele raro. Está raro este olor. Es como... No sé. Huele como a plástico nuevo, obviamente. Así que vamos a darle con este review, ahora se la podría decir así. Tuvo un costo de 170 pesos. Obviamente te lo llenan de palomitas, pero a nosotros nos las dieron aparte, con una cubeta normal. Porque mi papá los pidió así, pues, esto aparte para que yo sea el unboxing. Así que vamos a ver con este pedo. Ahí está. Podemos ver el martillo. Está algo grande, la verdad. Está un poco más pequeño que mi cabeza. Es como para llegar con alguien y darle un trancazo en la espalda, no sé. Está muy bien. Tiene este como... No sé cómo se le podría decir, güey. Yo me lo voy a colgar y así me voy a ir al cine. Así me voy a ir. ¿Qué pedo, perros? Y acá, güey, agarrando palomitas de aquí. Estaremos malones. Si quieren que grabe un video así, haciendo esto, como de ir al cine y colgarme la cama, no sé. Supongo que es para eso. Bueno, no sé si en la película esta cosa tenga algo esencial. No lo sé, la verdad. Pero está chingón. Ahora les voy a mostrar los detalles para que vean qué pedo. Sí, yo se los recomiendo. Es como el chipote chillón del chapulín colorado. Pero este es de Hulk. Este Hulk mamalón. Obviamente, pues si fuera tamaño real de Hulk, pues estaría más grande. Pero pues no. Es ahí tamaño para una persona normal. Y vamos a seguir con este pedo. Vemos que dice Thor Ragnarok. Solo en cines. Marvel. Esas dobladas de aquí, yo pensé que era como de tela. O sea, que esto era tela y no es plástico. Ahí está. Vean los detalles acá chingones. Ahí dice Cinemetz. La magia del cine. Muchos se burlan de que por qué pronuncio mal Cinemetz. Pero yo pronuncio mal la X. No piensen que digo Cinemetz con T-S. Si no, yo así pronuncio la X. Cinemetz. No sé qué chingados. Y ahí está. Abierto. Obviamente no le caben muchas palomitas. Ahí dice Grupo Saber Integrarse. Un saludo, güeyes. 2017 Marvel. Y pues ahí está. No sé qué les haya parecido. Yo se los recomiendo. 170 pesos. Vayan al cine antes de que se acabe. Y pues creo que eso ha sido todo por este video. Ya saben, dejen su like. Compartan, suscríbanse. Aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales. Comiten si quieren que me compren los vasos al menos de Hulk y de Thor. Esas figuritas para mostrárselos. Y nos estaremos viendo hasta la próxima, morros. Chao.